San Danciero, San Danciero, seguimos aquí por la gracia y la voluntad de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Seguimos aquí en la carretera de la Isabela, en el Distrito Municipal de Pantoja, Distrito Municipal de Pantoja. Así se llama desde el 2005, desde enero del 2005, cuando fue elevado a esa categoría. Y en marzo del 2007 se aplicó con la creación de la Junta Municipal. Pantoja fue parte de Alcarrizos como municipio, pero todavía depende de Alcarrizos, pero pienso que, pienso que prontamente puede ya ser totalmente un municipio aparte. Estamos en Pantoja, estamos en la provincia de Santo Domingo, estamos en la carretera de la Isabela, estamos mostrando la realidad de la sociedad y la urbanización y el vaivén de la vida en la República Dominicana. Estamos en Andanzas, con un video más, para el deleite de todos ustedes. Recordar que contamos con su apoyo, suscribiéndose, que no cuesta nada, nada le cuesta suscribirse a mi canal, activar la campana de notificaciones y darle like. Lo más importante, darle like al video después de suscribirse, porque así la plataforma de YouTube nos sigue, nos sigue proyectando y nos sigue moviendo y nos sigue recomendando. Así que suscríbase, darle like, comente y comparta. Y aquí estamos en Pantoja, en la carretera de la Isabela, que es la vía principal. De Pantoja, esto es lo mejor que usted puede ver. No hay nada mejor que usted pueda ver en Pantoja, que esto. Yo pienso que estamos saliendo a la autopista Duarte, todavía no, yo sé que no, pero aquí vemos una bomba de gasolina de la compañía Energy. Y muchas paradas de motoristas, pueden ver en mis videos siempre, que es algo muy típico de la sociedad dominicana. Hay muchísimos dominicanos y también haitianos que han venido, que se ejercen como motoconchistas, que es algo que casi en el mundo no existe. ¿Qué es un motoconchista para educar a las personas de otros países que miran estos videos? Un motoconchista es una persona que tiene un motor, sea propio o alquilado, y está en un sitio parado, en una parada fija, perteneciendo a un sindicato de motoristas, y da servicio de transporte a las personas que se acercan a él. Eso en el mundo, casi mente nada más aquí, en la República Dominicana, de un motoconchista, que es parte de la desorganización social de la República Dominicana, que ya se ha vuelto un elemento necesario de transportación para muchas personas, pero lamentablemente eso tiene que ver con el desempleo, con la falta de formación profesional, técnica, y con la falta de colocación, porque hay muchas más personas en nuestro país que posibilidades de colocación. La República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados, 48.000. Ahí vemos la escuela primaria Minerva Mirabal de Pantoja, viene de ahí. Escuela primaria Minerva Mirabal de Pantoja, la República Dominicana tiene 48.000 kilómetros, y algo más, 48.400 y algo, pero tiene una población que ya está sobrepasando los 13 millones de habitantes dominicanos, o sea que tenemos un país con una gran población, pero ¿qué pasa? Que la colocación laboral, la colocación productiva, no es tan grande como el desarrollo de la población que tuvimos los dominicanos en los años 70 y 80, y en los años anteriores. Pero bueno, cada país tiene su historia, cada país tiene su especialidad, su peculiaridad, y tenemos estas peculiaridades en la República Dominicana. Es fácil ver en cada esquina, casi mente de los lugares, de los barrios, motoristas, esperando que alguien los utilice. Seguimos con este recorrido, y esperamos que sea de su agrado. Esperamos que disfruten de nuestros videos, que sirvan de relajamiento, de diversión, de conocimiento, para todos ustedes. Ahí vemos la cartonera West, cartonera West. Mi padre, mi padre venía mucho ahí, porque el dueño de ese era su amigo, el señor West, Eduardo West, que ya también murió, y mi padre compraba mucho cartón ahí. Para los que no entienden, cuando uno está en la capital, y dice voy para la provincia, es que la capital y la provincia, están pegadas. Entonces, ahora vamos a salir a la Autopista Duarte. Por ejemplo, esta es la Autopista Duarte, la principal, no, esta no todavía, la que vamos a salir, la que está enfrente, es la Autopista Duarte, y ahora vamos a tomar rumbo, al municipio de Alcarrizo. Municipio de Alcarrizo, o sea, no estamos en la capital, en ninguna manera, estamos cerca, pero esto no es de la capital, ni pertenece a la capital. Ahora vamos rumbo, al municipio de Alcarrizo. En la Autopista, ahí vemos, ahí vemos, miren, ahí, eso que ven ahí, ahí, eso que ven ahí, que le hicimos un, eso es parte de la construcción del metro, del metro que va a ir, desde el entrado de Alcarrizo, hasta el 9, y ese metro a la vez, ese metro a la vez, va a empalmar, con un teleférico, que ya cuando entremos a los Alcarrizo, le vamos a ir mostrando a ustedes, que hasta dónde llegará el teleférico, que vendrá y empalmará con ese metro, y ese metro empalmará con el del 9. son obras que en el futuro, cuando en el futuro hagamos nuevos videos en Continental Andanza, se verán ya las obras terminadas y el resultado de esas soluciones viales. Estamos ya a metros de girar a la izquierda y entrar al municipio de Los Alcarrizos. Yo enfatizo para educar, porque hay personas youtubers, inclusive ignorantes, que me dan pena, aquí invitaron unos youtubers, una vez a un colombiano, y hablaban aquí, estando en Alcarrizo, de que esta es la capital, y yo llamé y los corregí, o sea, da pena. Señor, esto no es la capital, Pantoja no es la capital, Alcarrizo no es la capital. Pero bueno, hay que tener paciencia y nada. Seguir mostrando, y mostrando lo que hacemos. Necesito su apoyo. Nada le cuesta, nada le pesa. Suscríbase a este su canal de confianza, el canal que le muestra la realidad sin filtros de la República Dominicana. Y seguiremos en Alcarrizo grabando, para mostrar la otra realidad en el municipio de Los Alcarrizos. Ese es el elevado de la entrada de Los Alcarrizos que vamos a tomar ahora para adentrarnos a ese municipio. Bueno, andancieros, andancieras, gracias por su fidelidad. Agradezco a los tantos y tantos, cientos y cientos y miles que han visto mis videos y a los nuevos suscriptores. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Suscríbase, sígase suscribiendo, comparta, comente, denle like a los videos. Y ayúdanos, ayúdenos a seguir siendo la voz de los que no tienen voz. Nos vemos en un instante en otro video.